Te amo un oro nuevo y lo voy a demostrar Por ser de mamacita yo te quiero es amar Te quiero decirte que por qué podré morir Y que me muerde el mar Tú no sé cuando estás junto a mí Siempre ha sido así Te quiero dar cariño y te quiero hacer feliz Quisiera que estuvieras siempre junto a mí Y que seas tú la persona que controle mi vivir Cuando yo te veo me te estoy muy lejano Donde solo siento que tú estás a mi lado Dándome cariño y amor Cuando yo te beso tú la beso es lo mejor Te llevo en mi mente a mi detalle Ahora entiendo mamá que me tiene que pasar Quiero a ti, te amo y me saco de mi besaca Te quiero decirte que me gustaría enleverse junto a ti Solamente falta que tú me digas que sí Para que así sea una pareja más feliz Esta te la dedico y te soy sincero Lo que siento por ti es puño y verdadero Todo es un pleno y me gusta escuchar de tu boca un tectilo Contribuir los ojos solo de felicidad Y esos son los motivos por los que te quiero amar Cuando yo me vemos siempre has sueño en el futuro De un sueño que vivió por fin ya somos uno Por favor déjate amar Y te juro que no te arrepentirás jamás Por ti yo no te haría todos los esquemas Donde soy tu príncipe y tú eres mi no es ella No creas que son palabras que solo quedarán aquí Estas son promesas que yo te quiero cumplir Eres una chica muy bella Si supiera como yo te bajaría una estrella Te amo y te lo confieso Solo por tu amor yo volaré hasta el universo Quiero que este amor lo reconozca a todo el mundo Y que sobre nosotros no exista peligro alguno Cuando pienso en ti solo siento felicidad Al ponerte en mi mente perdido en la oscuridad Eres una tequita del cielo Me ha mandado Para que de ti esté cada día más enamorado